Israel se queda solo, al menos aparentemente, después de que Estados Unidos no decidiera suministrar más armas con el fin de que perpetre este genocidio en Gaza. Sí, voy a hablar de genocidio, porque si bien al principio de todo esto, nada más ser conscientes del atentado terrorista de Hamas, considerando que Israel tenía derecho a defenderse, ya después de prácticamente seis meses es imposible defender esto como una defensa. Aunque si bien es fácil empatizar con el pueblo palestino, tal vez podamos hacer un último ejercicio de empatía con aquellas familias de esos 120 aproximados rehenes que están todavía dentro de la franja de Gaza y no se sabe dónde están, si es que están vivos, que Israel está buscando y que tal vez nos harían pensar en la angustia que podrían estar pasando esas familias y lo importante que es para ellos que Israel siga buscándoles y siga en esta avanzada. Ahora, ¿todo esto tiene que justificar un genocidio o tal vez es una tergiversación de la realidad hablar de genocidio cuando hay un país que está buscando a esos rehenes? Lo vamos a ver en este vídeo. Así es, en la introducción de este vídeo te he querido poner las cartas en la mesa. Hay dos visiones de este conflicto. Una, la del genocidio prácticamente injustificable que ha llevado, tal como dice este cartel, a asesinar alrededor de 16.000 niños y dejar huérfanos prácticamente a 19.000 y llamarlo esto autodefensa. Y el hecho de perseguir, encontrar de alguna manera los rehenes que se llevó jamás durante el atentado del 6-7 de octubre, si no recuerdo mal, del año pasado. Sí, es cierto que Israel está arrasando con Gaza, ¿no? Tan es así que Estados Unidos ha decidido no proporcionarle más armamentos y, bueno, Netanyahu dijo esto. Ninguna resolución o ninguna determinación tomada por otros países impedirá a Israel seguir defendiéndose. Este es el discurso de Netanyahu, lo que está diciendo en inglés. Yo no sé dónde está la autodefensa. Desde luego es una tergiversación, es una manipulación burda del lenguaje hablar de autodefensa prácticamente seis meses, siete meses después de un atentado. Aunque sí es cierto que Netanyahu, si expusiera mejor esos argumentos, tal vez ganaría un poquito más la empatía de la gente. Yo entiendo que Netanyahu habla de defensa el hecho de ir a buscar a esos rehenes que están ahí presos en la franja de Gaza, en un lugar donde hay un montón de túneles, es una ratonera y tienen que avanzar de una manera que, entiendo yo, lo que menos quieren es matar a sus propios, 120, ¿no? Salvo que tengan otra agenda. La agenda de eliminar directamente, aprovechar esta oportunidad y traerles sin cuidado el hecho de que incluso pierdan a 120 rehenes aprovechando esa oportunidad, aprovechando esa oportunidad de prácticamente borrar la franja de Gaza y quedarse con todo el territorio. Esto no sé si lo sabremos en un determinado momento. Tal vez la historia nos lo dirá hasta qué punto Israel está aprovechando esto y realmente no tenga interés en encontrar a esos 120 rehenes o es que realmente lo está haciendo con el fin de que se encuentren esos 120 rehenes. Qué duda cabe de que si tú fueras familiar de esos 120 rehenes, animarías al gobierno a que encontraran a tu hijo, a tu hija, a tu pareja y que incluso lo hicieran hasta llegar al límite de que no quede ningún gazatí con el fin de que sea de vuelta tu persona querida. Estoy convencido de que cualquiera, desde su posición, preferiría tener de vuelta a su querido, su ser querido, vivo, si esto puede suponer incluso que pierdan la vida otros. Al final el ser humano, seamos sinceros, el ser humano es egoísta y a lo suyo lo protege mucho más que a los demás. Entonces, bueno, si este es el discurso, oye, traerme a casa a mi mujer, a mi hijo, a mi padre, a mi madre y tratar de hacerlo y si el precio que tienen que pagar los gazatíes que no quede ningún gazatí ahí, con el fin de que se encuentre a mi pareja o a mi hijo, pues adelante. Yo creo que en el fondo habrá bastantes personas en Israel que justifiquen eso, pero habrá que analizar también hasta qué punto esa justificación se convierte en el álibi, en el justificante, en el elemento que más legitima precisamente al gobierno de Israel a operar ese genocidio con el fin de que, al final de esta operación, la franja de Gaza quede como territorio de Israel o al menos un territorio controlado. Es difícil, realmente difícil, ponerse en el lugar de alguien porque alguien aquí va a perder a un ser querido. El problema, como siempre, está en el uso instrumental que hacen por un lado y por el otro. Uno, un Estado, que es un Estado organizado y gobernado por una serie de políticos que, dentro de las intenciones de defenderse o bajo las intenciones de defenderse, pueden defender, pueden avanzar con una agenda propia, ¿vale? Y lo que tenemos al otro lado, ¿no? Una población rehén de una banda terrorista, pero que tampoco se enfrenta a esa banda terrorista, ¿no? Y, debido a ello, vive, sí, bajo el yugo de esa banda terrorista, pero además se convierte en cómplice de esa banda terrorista en el momento en el que no es capaz de enfrentarse a ella, ¿no? ¿Hasta qué punto una población que se convierte en cómplice de una serie de personas que con las armas la toman y la extorsionan y no es capaz de enfrentarse a ella, legitima al país que está al lado y que sufre la consecuencia de todo esto a tomar medidas y avanzar en esto? Es tremendo, es difícil, y al final todo esto nos ubica en con quién empatizamos más fácilmente, ¿no? Es más fácil empatizar con los niños de Gaza, sí, tal vez, pero no debemos olvidar que hay niños, hay rehenes, hay familias en Israel que están esperando a sus hijos que vuelvan, a sus parejas, cada cual tiene un ser querido, a lo mejor. Tú me dirás que las proporciones no son las mismas, ¿vale? Pero, ¿qué vamos a hacer? Al final tenemos una población, al final debemos valorar quién está en la parte del bien y quién está en la parte del mal. Quienes con su comportamiento, incluso pacífico, amedrentado por los terroristas, puede que se convierta incluso en un cómplice o aún sin ser considerado cómplice, al final, por no decidir, por no hacer, sufre las consecuencias de alguien que sí quiere enfrentarse a esa gente malvada. Al final, los terroristas utilizan el terror, no podemos estar de su lado, ¿no? Como hacen algunos partidos políticos, por ejemplo, que no condenan esos ataques. Es algo controvertido, pero tampoco debe llevarnos a justificar acciones como esta que hemos visto, creo que es en la ONU, ¿no? Un embajador, el embajador israelí, que tritura la Carta de Naciones Unidas con un gesto muy simbólico. Fíjate. Y esto a consecuencia de que 143 estados miembros de la ONU hayan pedido la integración de Palestina en la ONU, ¿no? Yo creo que también deben poner de su lado los mandatarios israelí y, desde luego, ese tipo de comportamiento convierte en bastante sospechoso, bastante sospechosas las intenciones de Israel con respecto a la franja de Gaza. Yo creo que si al final hay voluntad de paz, debe haberla. Y, claramente, pues Israel no puede tratar con esta operación de llevarse todo para sí, ¿no? Tan es así que siempre están con el manido discurso de que, si criticas a Israel, eso te convierte en antisemita. Otra burda manipulación que no podemos admitir. Fíjate. Como presidente de Israel, hoy desde Jerusalén, en el día de conmemoración del holocausto, Si las fuerzas que apoyan a Israel le dejan solo a Israel, Israel continuará solo. Pero sabemos que no estamos solos, porque muchas personas decentes alrededor del mundo apoyan nuestra causa justa. Pero sabemos que no estamos solos porque muchas personas alrededor del mundo apoyan nuestra intervención. Y yo os digo que nosotros le ganaremos a los enemigos genocidas. Nunca más es ahora. 80 años atrás, en el holocausto, la población judía estuvo desprotegida. Ninguna nación lo condenó. Y hoy vamos a confrontar a los enemigos contra otra destrucción. La verdad que es un discurso bastante manipulador. Porque, bueno, la gente no sabía de los campos de concentración. Los americanos encontraron esto y no tenían prueba. No había tanta información. No había drones. No había... Sí, es cierto que se tenía una cierta información, pero realmente descubrieron lo que se practicaba en los campos de concentración solamente después. Total, que Israel considera que todo tipo de crítica que se le puede hacer a Israel, o todo tipo de apoyo a Palestina, mejor dicho, le convierte a esas personas que apoyan a Palestina en antisemitas. Creo que es un error conceptual criticar a Israel o tratar de empatizar, ¿no? Con todas esas muertes en Gaza no convierte necesariamente a una persona a ser antisemita, aunque sí es cierto que apoyar jamás o no condenarlo tal vez sí que le convierta. Hay matices. Y tal vez los políticos lo que hacen son discursos muy simplones, donde tratan de resumirlo todo a algo excesivamente sencillo para entender, pero que pierde muchos matices. Creo que la realidad de los hechos es bastante más compleja de lo que tenemos. Y, bueno, si tú me estás pidiendo, pero Roberto, en definitiva, ¿de qué lado estás? ¿Por qué me tengo que posicionar, sinceramente? Yo sé que, desde luego, si me pasara a mí que raptaran a mis hijos o hubiesen matado a mis hijos en un ataque terrorista, te diría yo, ¿tú de qué lado estarías? Y, por otro lado, si me tocara sufrir las bombas y el ataque indiscriminado de tantos soldados que al final matan a algún familiar mío por una incursión buscando a alguien, claramente te preguntaría qué harías, ¿no? Desde luego sería muy fácil posicionarme en contra de Israel, pero también realizaría un examen de conciencia de hasta qué punto el no enfrentarme a quien trata de amedrentar mi libertad en mi propio país me convierte en víctima tarde o temprano o bien de aquel que me está amedrentando o bien de aquel que viene a hacer aquello que yo no tengo el valor de hacer. Quizás este sea el resultado de mi reflexión. Y estoy reflexionando contigo, pero quiero que me digas tú qué es lo que opinas al respecto. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, te invito a darle a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartan. Si me estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad, siempre utilizando la psicología, utilizando a veces la reflexión para comprender un poquito más lo que sucede entre líneas de aquellos discursos simples, de aquella manipulación que utilizan los políticos. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.